Mi alma está clavada en la cruz y está guardada está guardada en la herida del costado de Jesús está clavado está clavado mi corazón en la cruz y está guardado está guardado en la herida del costado de Jesús oh sangre y agua que brotaste del costado de Jesús bañame limpiame oh sangre y agua que brotaste como malvente señal de vida resucítame otra vez océano de amor que se desborda lleno de misericordia ten piedad ten piedad de mí oh Jesús toda mi vida está clavada mi vida está clavada en la cruz y está guardada muy bien guardada muy bien guardada en la herida del costado de Jesús oh sangre y agua que brotaste del costado de Jesús bañame bañame limpiame oh sangre y agua que brotaste como manantial de vida resucítame otra vez océano de amor que se desborda lleno de misericordia ten piedad ten piedad de mí oh Jesús yo confío yo confío confío en ti yo confío yo confío confío yo confío en ti yo confío en ti